Dos Tres Lo primero que llegue a tu mente, eso está bien Y dime, ¿qué fue lo que llegó a tu mente? Una fotografía Una fotografía Eres mi papá No sé, yo tengo como... Meses, me tiene cargada ¿Me tiene cargada? Tengo unos meses Hay más gente en la foto, pero no los logro ver Hizo la foto que ya vi antes En algún lado está mi casa Bien Ahora observe y siente con atención Siente Y dime ¿Esa foto tiene movimiento? No ¿Y esa niña chiquita que está ahí cargada? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Contenta ¿Está contenta? Bien Abrazada de su papá Abrazada de su papá ¿Quieres abrazarlo nuevamente? Yo te ayudo Vamos a abrazarlo Vamos a abrazarlo Vamos a abrazarlo ¿Qué tal? No No Siente el calor de papá. 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 Está triste. Ya veo que está triste. ¿Y qué tiene esa chiquita? ¿Quiere a su papá? Y así es, quiere a su padre Don Rafael, ¿se da cuenta todo del dolor, la soledad de su hijita? No Es que ustedes se hayan ido, lo afectó más de lo que creí Quiere darle cariño a esa niña y pedirle perdón por haberla dejado Aunque haya sido sin querer Aunque haya sido por la crisis o por el trabajo ¿Le quiere pedir perdón a esa chiquita? Sí Hágalo desde el fondo de su corazón Hija Perdóname, yo te quiero mucho Moniquita, ¿quieres perdonar a papá? Sí Bien Desde el fondo de tu corazón Perdóname, papá Te perdono Y ahora llénate de ese amor De ese abrazo cálido Y revisa Moniquita Si esa pequeña bebé Tiene algún resentimiento ahí guardado Es fácil porque es energía Como un bebé no Bien Ahora envuelve a esa bebé en luz blanca O en una luz rosa Lo que represente para ti el amor El amor que Mónica adulta Le da a esa pequeña Independientemente del amor Que le está dando papá Y dime, ¿cómo ves a esa bebé? No le veo la cara La veo toda envuelta No Pero si la sientes Siente a esa bebé Y dime ¿Cómo la percibes? ¿Está tranquila? Nada más está ahí Bien Ahora yo quiero hablar con Mónica la adulta Busca en tu cuerpo Mónica ¿En qué parte de tu cuerpo? Nosotros tenemos diferentes cuerpos El físico El psicológico El espiritual O etéreo Busca ahí en tu cuerpo Y dime ¿En qué parte está? El resentimiento De Mónica la grande Revisa Es fácil esa energía La puedes identificar Será la luz que ve en los ojos Blanco 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 Bien Pasa un escáner Y dime si realmente está en los ojos O en otro lugar Cerra en mis manos Porque las siento muy pesadas Bien Yo voy a jalar esa energía A tu garganta Mónica Le das permiso Que se exprese A través de tu canal Entonces préstale tu garganta Y tu mente Voy a jalar esa energía La estoy jalando La estoy jalando La vamos a subir La voy a poner en tu garganta Para que se pueda expresar Pregúntale ¿Qué es? O ¿Quién es? Lo primero que llegue a tu mente Eso está bien ¿Y qué es? Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita Lupita Lupita Bien Pregúntale a la abuela Lupita Si se encuentra Si se encuentra en la luz Abuelita Te encuentras en la luz No me dice nada Me siento como mareada Como casi todo Diera vuelta Ahora yo quiero hablar Con la abuelita Lupita Abuelita ¿Por qué acompañas A Mónica? Porque la quiero mucho Yo sé que sí Como si fuera Tu propia hija ¿Cierto? Más que eso Yo sé que sí ¿Y por qué la acompañas? Aparte de porque la quieres Porque necesita Que la guíe Ajá Su carácter La hace explotar Cierto Necesita mucho cariño Y tú Y tú le estás dando Ese cariño Se lo vi Ajá Abuelita Lupita Si vas a la luz Desde allá La vas a poder cuidar Mejor Guiar Y amar Mejor Porque allá en la luz Está el amor Incondicional Aquí en la oscuridad No Aquí no ayudamos Igual Quisieras irte a la luz Donde te corresponde estar No 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 me deja ir Mónica ¿No la deja ir Mónica Abuela? No Ya veo Sí Sí Mónica ¿Ya escuchaste a la abuelita? Sí Tiene todo este tiempo cuidándote Pero cuando está en la oscuridad No te puede cuidar igual Le quieres pedir Que se vaya la luz Para que desde allá arriba Si te guíe y te acompañe Te sane Sí Entonces pídele Que ya es hora No Ahorita Y es hora De que te retires Agradecele Porque te acompaña Todo este tiempo Aunque haya sido Desde la oscuridad Ella quería ayudar Te agradezco Por haber estado conmigo Y cuidando Puedes irte Voy a estar bien Voy a estar bien Ahora Mónica Envuelve a la abuela En una luz blanca Para que pueda irse Más fácil A la luz Estoy poniendo Una lucecita Allá arriba Para que la abuela Pueda ir Abuelita Lupita Recoge todas tus energías De este cuerpo De otros cuerpos Y llévalos contigo Vete en paz Que la luz del universo Te acompañe siempre Recoge todas tus energías Todas tus energías Recógelas Y ahora que estés En la luz Abuelita Me dices Porque te quiero Pedir algo No me puedo ir No me dejan Mónica Mónica la abuelita Dice que no la dejas ¿Tienes miedo? Yo Desde ahí arriba Te puede acompañar Pero en el amor Permite que solamente Suba por un momento Chiquito y regrese Pídele que por favor Solo por un momentito Suba Y regrese Que no se vaya a quedar ahí Por favor Sube Sube Yo no quiero que subas Pero sube 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 Súbete Ahora le vamos a pedir ayuda Al abuelo Para que venga por la abuelita Lupita Es que yo no quiero que se vaya Entonces que no se vaya Que se quede aquí contigo Que se quede aquí contigo Que se quede aquí contigo Y conéctate con esa energía Conéctate con la energía Conéctate con la energía de la abuela Y pregúntale ¿Qué te está produciendo sin querer En tu cuerpo físico? Y ya sabe ¿Qué me produce en mi cuerpo? ¿Qué me produce en mi cuerpo? ¿Qué dice? Se está riendo de mí Se está burlando Y me contesta Eso hacen los espíritus de la baja vibración Los que están en la oscuridad Mónica Pregúntale si ella Te está generando la depresión Abuelita ¿Tú me estás generando la depresión? No No Pregúntale si te está generando el problema en la garganta ¿Me estás generando el problema en la garganta? No Abuelita Lupita ¿Qué le generas entonces? Porque tu energía está impactando la de Mónica Yo solo la estoy cuidando Yo sé que sí Yo sé que tu amor por ella es mucho Pero tu energía al estar Con ella Le estás generando cosas Observa Y dime abuela ¿Qué le estás generando sin querer? Se aferra a mí Para no estar sola Para sentir el único cariño real que has sentido Abuelita Lupita ¿Y dónde quedó Su esposo? Su esposo ¿Lo ve ahí? No, no lo veo El abuelo está allá arriba en la luz esperando No, yo estoy con mi hijo Con mi hijo Con mi hijo Manuel Él está muy triste Él está muy triste Él está llorando también Porque también Se siente Se siente muy triste Porque también está en la oscuridad Lo que no se han dado cuenta Es que en la luz Hay mucho amor y alegría Y desde ahí podemos ayudar a Mónica Más fácil También Manuel Le quiero decir que lo quiero Dígale que lo quiere mucho Te quiero mucho Y me acuerdo mucho de ti Abuelita ¿Quieres ayudar a Manuel a irse a la luz también? Sí, quiero Solamente sube por un momento Mónica, sueltas tantito a la abuelita para que suba No quiero No quiero No quiero Solamente por un momento chiquito Y ahorita vas a regresar Chiquito nada más Ahorita que venga Es como cuando salía por las tortillas Que te dejaba un ratito y regresaba Nunca me dejaba Siempre me tenía con ella Nunca me dejaba Ni cuando se bañaba Tampoco No me acuerdo Pero ella siempre me hizo A con ella Yo sé que sí Yo sé que sí Nunca me quería dejar Yo sé que sí Dejamos que aquí se quede el abuelito en oscuridad Ay no Que se quede aquí en oscuridad para que te siga cuidando Aunque como dicen por ahí Que su alma pene Ay no Así no Así no porque tiene que estar en la luz ¿Cierto? Llena de amor a la abuela Entonces Llena la de amor Siente todo ese amor que le transmite a tu abuelita Que te tienes que ir Pero nada más por un ratito chiquitito No sé Llévame contigo Llévame contigo Que haga berrinche todo el que quiera Está bien Atalee más ¿Por qué? Haga más berrinche Abuela deje que Mónica haga berrinche Un poquito más de berrinche Y ya no pasa nada abuela Perdóname abuelita Perdóname Tish Tish Tom便 Tish Digo Tish lusión Tish Tish Tok Tish 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 Ay, es que no la quiero soltar No, no la sueltes Que se quede aquí la abuela Abuelita, quédese aquí con Mónica Y dale todo ese amor que necesita Ese amor desinteresado Incondicional Y que ella siga yendo al psiquiátrico Eso no importa Y que sus hijos la sigan viendo enferma y triste Pero eso no importa Usted quédese ahí con ella Pero yo no quiero que mis hijos me vean enferma No Sí, es preferible a que los muchachos te vean enferma, Mónica Pero que la abuela se quede ahí No, yo no quiero que mis hijos me vean enferma No Eso no quiero No quiero Ay, ¿por qué me haces eso? Así sirve de que Arturo Empieza a hacer sus cosas solo porque Mónica está siempre deprimida No 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 me importa Pero a mis hijos me importan Ay, no, no Pero el ejemplo ya está grande Puede soportar a una mamá internada en el psiquiátrico Eso no tiene que ver No No puede Él me quiere mucho Yo sé que me quieren mucho Bueno, pero Pero Mauro, si él es fuerte como para ver a su mamá deprimida y con pastillas, eso no importa ¿Quién sabe? Igual que a él no le interesa Tengo mis dudas Que la abuela se quede ahí No No No, que se vaya Que se vaya la luz Y es hora Y es hora que descanse, Mónica Ya Bien Vamos a ayudar a que se vaya la luz Nos va a ayudar el amor de Arlie A subir a la abuelita la luz Ahora sí, abuelita Aquí está su bisnieto Sienta todo su cariño y su amor Y vaya hacia la luz donde le corresponde estar Cuando haya llegado la luz Abuelita me avisa porque le quiero pedir algo importante para Mónica Ya está Bien Abuelita Dígame que se siente estar en la luz Paz Se siente paz Ahí está el abuelo Lo veo Ahí está Manuel No Bien Abuelita, desde esa dimensión de luz donde se encuentra Quiere pedir autorización Para ir por Manuel Sí Bien Pida autorización a la luz Te pido autorización para traer a mi hijo conmigo Que me llora Me llora Tiene miedo ¿Autorizaron, abuelita? Sí Maravilloso Ahora sí vaya por Manuel Y si por allá del abuelo Metodio también Vaya por él A él no lo encuentro Bien, entonces vamos primero por su hijo Ya está conmigo Bien Y dígame abuela ¿Ya no está llorando? No, ya no está llorando Porque ya está en la luz, ¿cierto? Sí Maravilloso Abuelita ¿Ahora qué mensaje le quiere decir a Moniquita? ¿A quien tanto ama? Que cuide a sus niños Que son el mejor regalo que Dios le dio Que cuide a sus niños Que son el mejor regalo que Dios le dio Mire qué bonitas palabras Eso es cierto ¿Por qué no está llorando? ¿Por qué me dice eso? ¿Qué te dice, Moniquita? Que Arturo no es la persona que yo pienso Yo quiero hablar con la abuela Abuela ¿Eres la abuela? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿Y por qué has estado acompañando todo este tiempo, Mónica? ¿Por qué está sola? ¿Puedo saber tu nombre, hermano? Belia 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 ¿Tienes algún parentesco con Mónica? Es la cuñada de mi hijo ¿Y por qué la acompaña? Porque ella necesita mucha luz ¿Pero tú estás en la oscuridad? No No ¿Tú estás en la luz, Belia? Sí ¿Y si estás en la luz, por qué te haces pasar por la abuelita Lupita? No sé No era yo la abuelita Lupita, yo soy Belia Ajá ¿La abuelita Lupita está en la luz? No No la veo No sé dónde está, no la veo Belia, quisieras ir a la luz, ¿dónde te corresponde? Estoy en la luz ¿Y si estás en la luz, por qué dices que Arturo no es lo que aparenta? Un ser de luz no habla así No, yo no dije eso Yo no fui la que dije eso ¿Quién dijo eso? No sé No, él es muy buen muchacho Yo quiero hablar con el hermano espiritual que dijo que Arturo no es lo que aparenta Uno Dos Tres Hermano, ¿estás ahí? ¿No? Nadie dijo eso entonces A lo mejor yo y May Ay, no sé por qué eso vino a mi mente ¿Qué vino a tu mente? Que alguien me dijo que era lo que aparentaba, pero no vi quién Nada más lo escuché Abuelita Lupita ¿Quieres pedir autorización Para retirar del cuerpo de Mónica A todos esos hermanos espirituales que la están acompañando por su soledad? Pues Pues sí quiero, pero no sé por qué no puedo ¿Qué lo impide? Tú estás en la luz, puedes ver Observa y dime hola No, no lo veo Muy bien Mónica ¿Quieres perdonarte si cometiste algún error? ¿Si te sientes avergonzada por alguna cosa que hayas hecho o dicho? Sí Bien Este es el fondo de tu corazón Perdónate por eso Y ahora que ya te has perdonado por eso Pídele a la abuelita Que vaya y pida autorización a la luz Para que pueda retirar de ti todos esos hermanos espirituales Pídele a la luz ¿A la abuela? No puedo. Mónica, ¿qué le impide a la abuela? Ay, no sé. No puedo ver. Quiero ver. No puedo ver. Vamos a quitarte eso de los ojos y lo voy a llevar a tu garganta. ¿Le permitas que se exprese? Lo estoy quitando, lo estoy quitando. Ya, te puedes expresar. Hermano, ¿qué haces con Mónica? ¿Por qué le impides ver? Para jugar. ¿Te diviertes con él? Bien. ¿Desde hace cuánto tiempo la acompañas? ¿Mucho? No, no sé. ¿Puedo saber tu nombre? ¿Qué te importa? No, no está bien. Yo nomás estaba preguntando. ¿Puedo saber cómo moriste en tu última vida? ¿Ahorcado? ¿Ahorcado? Bien. ¿Y en qué año moriste ahorcado? No sé. No sé. Solamente veo una soga. No sé. No sé. ¿Tienes familia, hermano? ¿Tú le estás generando a Mónica ese problema en su garganta? No sé. No sé. Allí en la luz y vas a poder hablar. Ya tengo hueva. No quiero ir. ¿Tienes hueva? ¿Tú le estás contagiando a esa hueva, Mónica? No sé. No sé. Depende. ¿A qué se deja? Ah, bueno. Eso sí es cierto. ¿A qué se deja? Ve ese momento, hermano, donde te ahorcan. Ve ahí. Observa desde arriba para que no te afecte y dime. ¿Qué está sucediendo? No sé. Veo mi ropa muy vieja. Como que nunca me la había cambiado. Una ropa muy vieja. Ajá. Y estoy colgado. Aquí siento. ¿Y quién te colgó, hermano? No supe quién fue. No sé. De repente llegué ahí y así me veo. Ajá. ¿Perdonas a quien haya sido? No. ¿Entonces usted quiere estar un rato más en la oscuridad? No. Pues no, porque usted no es tonto. Pues no. Claro que no. Ajá. Significa que si usted es inteligente se va a querer a la luz. Porque en la oscuridad nomás están los tontos. ¿Pero quién me va a acompañar? Ah, pues la abuela y también Belia. Ah, chingajo. ¿Pero quién quiere que lo acompañe? Tú. Ah, bueno, pues. Vamos, pues. Yo lo voy a acompañar. Pero antes pídele perdón a Mónica por andar jugando con ella Y por eso que le genero ahí en su garganta ¿Listo? Pues no sé por qué, pero no quiero Ah, es que usted es así como medio berrinchudo, ¿verdad que sí? A huevo Eso ¿Y qué nacionalidad tiene usted, hermano? Puta madre, soy tan pendejo que ni sé Oh, que pues no, que él no era pendejo Pues no queda inteligente Pues nada más me veo barbón, pero no sé quién soy Pues es que usted ya lleva mucho tiempo en la oscuridad y hasta se le olvidó No sé quién soy ¿Y por qué estoy allí? Pues botán la perdido Me borracho Pues a mí se me hace que también ha entrado usted mucho allá a la tomadera, ¿a qué no? A mí se me hace que hasta usted se colgó solo Pues igual, pues estoy solo No sé Entonces se perdona por haberse colgado O sea, ¿qué? Por pendejo Pues sí, por pendejo, pues eso mismo digo yo Entonces, ¿qué? ¿Usted le estaba generando ese problema en la garganta a Mónica o no? Pues la verdad ni sé qué género Miren nomás, está bien perdido acá ando usted Entonces ya nos vamos a la luz ¿Y luego con quién voy a jugar? Ah, pues ahí está Belia Ahí está Manuel Ahí está la abuelita López Esas son bien buenas gentes Y son bien divertidos también Pues sí, Belia es bien linda Pero no tiene un pelo de pendeja Ah, pues usted tampoco No, yo sí Ah, sí Ah, bueno Sí Pero allá en la luz todo mundo somos iguales Todos somos lindos Pero ¿por qué no puedo entrar? Pues porque no se ha pedido perdón Y no le ha pedido perdón a Mónica por eso ¿Y a poco así nada más? Ah, vamos a hacer la prueba pues Pues hacemos la prueba Y si no es así, bueno Entonces aquí se te da Cera Pues a lo mejor sí Hacemos la prueba O también le va a dar huevas Ya ve, hasta tiene bonito sentido del humor usted Ay, ay, ay Mire, tan enojón que estaba al principio Y ahorita tan sonriente Así se ve hasta más bonito Ay, pues sí Pero soy bien güey Ah, bueno Pues yo soy bien Y quien se lo quite pues Ándale Vamos pues Ándale, pues vamos Moniquita ¿Perdonas a este güey? Pues por pendejo ya que Ándale Pues perdón a este pendejo güey Ándale, usted que ya está haciéndome toser a Moniquita La garganta La garganta Está en la orilla de agua Está en la orilla de la playa A ver, pregúntale quién es A ver, pregúntale quién es ¿No será algo tuyo? A ver, fíjate Con eso de que usted ni se acuerda Pues nada más llora Pues acérquese y pregúntele Pobrecita Dice que se le ahogó el marido Ándale, mire Nada más Pobre mujer Se le ahogó el marido Y llora Y llora Y llora ¿Y dónde se le ahogó el marido? ¿Ahí en el agua? En el agua En la playa Ándale Pues entonces también háblele a ella Para que se vaya la luz Vamos a ayudarla también Para que no esté triste ¿Quiere sacar al pelado del agua? Pues ayúdele usted Pues si usted es espíritu Si puede Y ella también Nomás que no se ha dado cuenta Pero pues Todos juntos subimos No está Nada más ella llora Pero el otro no está Pues entonces hágales Saber eso que ya no está Y hasta se fue a la luz Ese nomás Y está aquí llora Mira nada más Es otra pendeja también Creo que sí ¿Verdad que sí? Sí Pero dice que era un ángel El del agua Ah bueno Pues todas las esposas dicen eso A saber si sea cierto Yo creo que sí Sí, seguramente sí Por eso está triste Porque es una buena persona Sí Dice que era muy bueno Pues ahí, claro Muy, muy bueno Entonces ándale Vamos a ayudarla también Para que se vaya No, para que no llore nada más Bueno, que se vaya la luz Para que ella no esté llorando Ok Ahora despido así de Moniquita Adiós pendeja No, así no Bonito, bonito ¿Qué es eso de estarle hablando así? Ah, pues Bonito ¿Cómo así? Pues es con cariño No No, no, no Bonito A Mánica no le gustan esas palabras Hermano, tú le estabas generando toda esa hueva ¿Verdad que sí? Pues a ver Luego se me olvida Pues a usted no se le olvida No le digo pues Ya está, se le olvidó Que íbamos a la luz Ah, mejor vamos a echarnos una chela Ah, bueno Pues allá arriba no las echamos ¿Estamos listos? Pues allá no hay ¿Y qué tal si sí? O si ni siquiera ha ido Me quieres engañar Bueno, nomás nos asomamos ¿Vale? Pues bueno Ande pues Vamos a la luz Tráigasela del cántaro también Vente, Mesa Vamos a recoger todas esas energías También de la mujer del cántaro Nos estamos recogiendo Nos estamos recogiendo Sube Sube a la luz Mónica ayuda a este hermano Volviendo la luz blanca Recoge todas tus energías Toda tu hueva Llévetela contigo ¿Ya se fue la luz, Mónica? Pues ahí Anda pendigiando Pero no Envuelve la luz blanca Para que llegue más rápido Y ahora En ese espacio Que acaba de quedar vacío Que ocupaba este hermano Que ocupaba la Burela Que ocupaba Belia 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 Perdón Bueno, todo el mundo se equivoca Bueno, todos los que estaban ahí Ya que son un montón Está bien Llena de luz esos espacios, Mónica De mucha luz De flores De amor Muy bonito Revisa bien Que no vaya a quedar Un solo espacio vacío Pero quiero flores Ponemos muchas flores Blancas Ah, eso está bonito También le ponemos aroma Está bien Pero unas coloradas Para la abuelita Sí, unas coloradas Para esa abuelita Repita Bien enchiladas Como le gustan Andale Como a ella le gustan Y ahora que estás poniendo Esas flores Esas flores Y esa luz Verifica una vez más Tu cuerpo, Mónica Y revisa Si está todo blanco O hay alguna otra sombra Desde los pies Desde los pies Hasta la cabeza Desde los pies Qué rico Siento caliente Es que te estoy poniendo luz del universo Pues ponme más Ahora dime Cómo visualizas tu cuerpo Está todo blanco O hay alguna otra sombra No, aquí se ve oscuro Ese es el único lugar Donde se ve oscuro Lo demás no se ve Yo nada más veo oscuro aquí Bien Ahora ya sabes cómo funciona Pregúntale qué es O quién es ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Quién es, Mónica? No dice Me jala Yo siento que me jala Hermano ¿Por qué acompañas a Mónica? ¿Puedo saber por qué la acompañas? No sé ¿También estás perdido? Me imagino ¿Tú le estás generando algún problema Queriendo o sin querer En su cuerpo? En su mente Que le duelen los pies Y que no pueda dormir ¿Y cómo te llamas? José José ¿José le quieres pedir perdón Por estarle generando eso? No sé Ni la conozco Pues claro Mira lo que estás generando Está sin querer Mónica Mónica ¿Perdonas a este hermano Que te jaló? ¿Y qué hizo que te dolieran los pies? ¿Que te diera insomnio? Sí Bien Entonces perdónalo José ¿Te quieres ir a la luz Donde te corresponde estar? Pues llévame Andale pues Pero primero recoja Todas sus energías De este cuerpo Ya están Ya están Mónica Mónica ya sabes Cómo funciona Envuelven en luz blanca Ya se fue No miren nada más Ni siquiera se nos dijo adiós Se fue Agarró sus cosas Y se fue Que bueno Excelente Ahora en ese espacio Que acaba de quedar vacío Ya sabes Qué es lo que debes De poner Cierto Arturo Eso mero Muy bien Por conocimiento Claro que sí Es una persona Muy linda Y es muy buena También Lloras de alegría No Pasionó porque Tengo mucho daño Yo no he tenido Hace ese daño Bueno Es el momento De pedirle perdón ¿Lo quieres hacer? Sí Desde tu corazón Así Te quiero Te quiero Te quiero Me perdón No me cortes Pregúntale otra vez Para que te escuche bien ¿Me perdón? No, 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 no Ya Ya está Ya está Bien ahora que ya se han ido todos esos hermanos espirituales que has perdonado que has pedido perdón quieres contactar con tu ser de luz bien pídele que se haga presente aquí aquí y cómo es ser Mónica es muy blanco es como una nube blanca como una nube blanca se le ve como su barba también blanca pero no se le distingue el rostro como si fuera un señor viejo como si fuera un señor viejo pero con el pelo blanco ¿qué quieres preguntar? si tiene algún mensaje para ti ¿tienes algún mensaje para mí? si bien si repite lo que te diga Mónica te tienes que cuidar te tienes que cuidar te tienes que cuidar andan por ahí volando te tienes que cuidar Mónica Mónica pregúntale a tu ser de luz ¿cómo te puedes cuidar? ¿cómo me puedo cuidar? haciendo oración haciendo oración haciendo oración y haciendo el bien y haciendo el bien cuida mucho a tu familia ¿le quieres preguntar si tiene algún mensaje para alguien? dice que no es un niño muy lindo ¿que es un niño muy lindo? es un niño muy lindo muy inteligente él no necesita tanta tanta dirección el que necesita dirección es su hermano necesita mucho amor mucho amor mucho amor mucho amor porque se siente está desubicado Mónica pregúntale a tu ser de luz si hoy sanas esa etiqueta que te pusieron los médicos hoy sano hoy sano hoy sano esa etiqueta que me pusieron los médicos no dice que no pregúntale que necesitas hacer para sanar eso ¿qué necesito hacer para sanar eso? trabajar más tu interior trabajar más tu interior no, no necesitas la medicina ¿cómo dijo Mónica? necesitas la medicina pero tienes que trabajar no es la medicina sola no es la medicina sola pero vas a estar bien pero vas a estar bien mucha paciencia mucha paciencia ¿quieres aprovechar para preguntarle si balancea tus chakras y equilibra tus energías? puedes balancear mis chakras y equilibrar y equilibrar mi energía si con mucho gusto excelente Mónica le quieres preguntar a tu ser de luz si le puedes entregar aunque sea una parte de esa depresión te puedo entregar una parte de esta depresión que tengo dice que sí si se la va a llevar excelente lo otro es trabajo interior ¿cierto? si bien permite que equilibre tus chakras y balancee tus energías ¿qué hace Mónica? ¿cómo lo hace? no lo hace es que tengo que cuidar a Mónica ¿qué tienes que? que cuidar a Mónica que cuidar a Mónica bien tus energías ya están equilibradas todas las Pregúntale a tu ser de luz que queremos saber un concepto de amor, que si no lo puede dar. ¿Me puede estar un concepto de amor? Ya nada más se escucha. Tienes que cuidar a Mau. Dile que sí, que está bien. ¿Qué quieres hacer? Pero ve. Me da ansiedad cuando lo dice. Dile que quieres que te dé un concepto de Jesús. Quiero que me des un concepto de Jesús. Quiero que me des un concepto de Jesús. Sí, yo ya sé cuál es. ¿Y qué dice? ¿Qué es la luz? Y es el amor. ¿Qué es la luz y es el amor? Para mi aprendizaje, Mónica, ¿quieres preguntarle cómo es que balancea tus chakras y equilibra tus energías? ¿Cómo es que balancean mis chakras y mi energía? ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? ¿Cómo es la luz? falta algo más. Nana. pregúntale si te regresa él o prefiere que lo haga yo regresas tú bueno maestro yo me despido de ti y te doy las gracias por la asistencia del día de hoy Mónica despídete de tu ser de luz y prepárate porque vamos a regresar antes de regresar quieres pedir autorización a tu ser de luz de ver nuevamente a la abuela ¿estás en paz? maravilloso porque desde allá siempre va a estar contigo pero ahora va a ser desde el amor no desde el miedo no desde la oscuridad ¿estás lista entonces? maravilloso ahora voy a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo al llegar a casa dormirás muy profundo profundo y en cuanto despiertes y veas la cara de Mao sentirás un amor muy profundo muy profundo real lleno de paciencia y de amor y abrazarás a los dos a tus dos hijos y a ese regalo que Dios te dio que la vida y el universo a tu esposo muy feliz dichosa sintiéndote renovada con todas esas flores en tu cuerpo y también unas coloradas para la abuela enchiladas esas enchiladas para la abuela bien ay, mi abuelita bien ahora irás regresando sintiéndote muy ligerita, ligerita toda esa pesadez se va fuera toda esa pesadez se va toda esa pesadez vamos fuera y amor no necesitas ahora te sientes muy ligera ligera como que estás dentro de una esferita flotando tranquila pero sobre todo feliz y no sabes de dónde viene la felicidad pero te embarga te envuelve te acaricia dos seguimos regresando feliz renovada una mujer completa tres seguimos regresando al aquí y al ahora al lugar en donde estamos cuatro seguimos regresando haces varias inhalaciones profundas muy bien y en el momento en que estés lista puedes abrir tus ojos que ya terminamos que ya terminamos ¿quién sabe? no es que me da risa ¿te imaginaste que la imnosos iba a ser así? bonita ¿te imaginabas que iba a ser así? no ¿y cómo te sientes ahora? mejor ¿verdad que sí? claro claro totalmente sobre todo porque te venías con la disposición ¿no? ajá de ya sí ya 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 quería algo ya tengo mucho tiempo muchos años así muchos yo creo que desde que era pequeña lo tenía pero no lo sabía expresar o sea no sabía que existía como que fue una conducta tan normal ajá pero recuerda siempre en pasado ok fue dije así estuve mucho tiempo así estuve ay fueron años así estuve muchos años ajá ok bueno de hoy en adelante pensamiento positivo actitudes positivas paciencia amor perseverancia trabajo interior ok prometido prometido bueno ¿quieres decir la fecha de hoy? hoy es este 12 de 12 de febrero del 2015 y estamos en la ciudad de México en la ciudad de México ¿quisieras compartir tu experiencia? sí ¿qué consejo darías Mónica? que vengan contigo pero ya estás así como ¿qué pasó? sí estoy como que en la luna ¿verdad? es una experiencia bonita ¿no? sí es algo así muy pasar de una de una emoción a otra tan de repente me dejas así como ¡híjole! ¿qué onda? ¿y este de tu cuerpo cómo lo sientes? bien ligerito muy ligerito pues cómo no va a estar ligero si ya te quitaste los costalotes que traías encima sí ¿verdad? ¿no es lo que sí? bien sí 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 sí